¿Qué es el rescate de Europa? ¿Quién firma el rescate de Europa? Sánchez. Es evidente que es Sánchez. Y Begoña, que es doña indiscreta, va dejando huellas por todas partes. Que si una cátedra, Javier Hidalgo le monta un chiringuito que se llama, tiene nombre de Puticlub, Guacalúa. ¿Pero cómo es Guacalúa? Simplemente para pagarle los eventos a Begoña. Hombre, algo más que los eventos le pagaría. ¿Qué pasa en la República Dominicana? ¿Por qué viajaban continuamente a la República Dominicana? ¿Qué tienen allí? Bueno, allí viven los Hidalgos. Ahí es donde tienen su fortuna. Y allí la va el dinero el PSOE. Entonces, yo creo que es una cuestión de... Mira, yo creo que si el juez, o sea, Ismael Moreno, en la audiencia, manda a la Guardia Civil, que hoy publica Libertad Digital, la Guardia Civil espera la orden del juez para investigar a Begoña. Entra la Guardia Civil en Moncloa y hay elecciones. ¿Por qué? Porque es que están hasta aquí. ¡Gracias!